¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Y pues en esta ocasión quiero también hacer una reacción a los groseros errores arbitrales que ha tenido esta Leagues Cup. La verdad es que quería esperar a que terminara, pero con lo que ya ha pasado es más que suficiente para darse cuenta de la categoría tan baja que tiene esta copa inventada. Así que veámoslo. Bien señores, pues comencemos con uno de los más obvios y el primero de la copa entera justamente en la inauguración. Ese guión de película que fue el debut de Messi que sorprendió a Lebrón y a Serena y a todo el mundo mirando, proviene de una falta inexistente. Claramente se ve como el titán Salcedo anticipa la jugada y por la inercia de la misma puede, y digo puede porque no se aprecia al 100% que exista un toque en la cara de Messi. Pero si vamos a marcar cada contacto de inercia pues esto nunca va a terminar. Al final el silbante aquí fue Zaid Martínez y en el bar estaba Santander. O sea, nadie. Aunque no creo que pudiera corregir aunque él quisiera. Sea como sea, cayó un golazo que en realidad no debió de existir. En el partido de Tijuana contra Filadelfia ocurrieron algunas jugadas bastante llamativas. El juez era el jamaiquino o Shea Nation y en el bar estaba el mexicano Macías. Aunque dicho en otras palabras, estaba en otro tipo de bar porque nunca pudo aparecer. El penal que marca primero tiene muchas pero muchas dudas de serlo. Además expulsa al defensor de Xolos por la misma jugada. Lo cual ya de entrada condiciona mucho el partido y lo cambia completamente. Jugada que en realidad parece bastante bastante rigorista. Y qué decir de la segunda expulsión. Un invento de locura. No existe por ningún sitio falta alguna. Es una barrida súper limpia que no sé por qué se interpreta de otra manera. Sí, quizás la distancia del árbitro influyó algo pero para eso está Macías en el bar. Y le valió 3 reverendos pepinos. Sin duda alguna, una bajeza. En el partido de Chivas existieron varias realmente. Vimos como los porristas de Chivas se quejaban de unas manos pero creo que eso no era realmente el problema. El detalle fue el gol en aparente fuera de lugar de Brandon Vásquez. Sobre todo por el momento. Ya que parecía que las Chivas iban por el milagro de la remontada. Sin embargo cayó ese gol que quién sabe cómo determinaron que no era fuera de lugar. Solamente la confianza de siempre como si se tratara de 1992. La imagen es clara y puede que la perspectiva cambie algunas cosas pero definitivamente parece más fuera de lugar. Es evidente que los errores arbitrales siempre van a estar ocurriendo mientras exista esto de que un humano pite. Es natural, pero para eso está la herramienta del VAR. Sirve para corregir. Y en esta jugada de Cruz Azul contra Atlanta hay un planchazo más allá de lo descarado. El futbolista tiene intenciones de dañar, de golpear y no pasó nada. Es una conducta violenta que el inepto de Benjamín Pineda, árbitro de VAR costarricense no pudo ver. Y también Oliver Vergara, árbitro panameño de campo, tampoco hizo nada al respecto. Simplemente qué escándalo de jugada. El América es históricamente un equipo al que han ligado con el tema arbitral. Será cierto o no ya cada quien decidirá. Pero aquí contra Columbus también veo un escándalo del que se habló muy poco. El cantante Guerrero demostrando ser un completo idiota soberbio y el del VAR Rosendo Mendoza también. Ya que en la jugada del penal vemos un contacto de Malagón, pero es contacto, es un toque. Mismo que el futbolista de Columbus aprovecha al sentirlo y se tira un clavadito. Es hasta exagerada la caída. Y aún así el tonto del cantante se la comió entera. Y no fue ni para arrimarse a revisarla en el VAR. Un robo más que claro que terminó influyendo de forma negativa. Una vez más el intento ridículo de árbitro que es O'Shea Nation. El jamaiquino otra vez robando pero esta vez a Mazatlán. Y también el estúpido de Oscar Macías no dijo ni pío y eso que estaba en el VAR. Pero vean la distancia del árbitro. Ni siquiera se aprecia en la jugada. ¿Cómo es posible que haya visto una falta? Que por cierto no existe ninguna. Y pues es aquí donde el VAR tiene que entrar. Pero si hay gente tan incompetente controlándolo, pues qué podemos esperar. Todo quedó en un atraco a mano armada y nadie dijo nada. Vaya dupla de árbitro C. Totalmente vergonzoso. Si algo nos ha enseñado este torneo es que los árbitros mexicanos también son unos tremendos idiotas. No todos eh, pero con lo que hemos visto nos queda claro que es una aberración. Y el Atlas lo sufrió en carne propia. Guerrero se come una plancha no sancionada sobre el huevo lozano. Y lo peor, el penal que se inventa para que New England empatara el partido. Aquí el mexicano montaño que estaba en el VAR tampoco dijo nada. Solo se dedicaron a creer lo que decía Guerrero aún así cuando eran cosas totalmente inventadas. Otra vez la soberbia absoluta de decir yo no me equivoco. Yo vi lo que vi y no es ningún error. Benditos soberbios que vienen a como si viviéramos en años donde la tecnología no existe. Y eso es muy lamentable. ¿Y qué me dicen de este fuera de lugar sacado del trasero? ¿Quién analiza estas jugadas? ¿Quién es el responsable? Porque obviamente no sabe de fútbol. ¿Cómo puedes marcar un fuera de lugar aquí? Es que por ningún lado existe. No es ni dudosa vaya. ¿Y aún así te equivocas? Tienes un monitor en frente y no eres capaz de hablarle a tu compañero de campo para que lo vea. ¿O tú no tienes los tamaños para decidir? En verdad qué malo es el árbitro de VAR Parchment. De castellanos que era el de campo pues no podemos decir mucho ya que él no vio nada. Pero el del VAR sí y robaron de forma contundente. ¿Y aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues la imagen habla por sí sola. Es una mano del tamaño del estadio y en el área. O sea, es una locura absoluta. No tiene ningún sentido. Esto es penal y se acabó. Dejémonos ya de tonterías. ¿Cómo no vas a marcar un penal en esta jugada? ¿Es básquet o voleibol acaso? ¿O qué demonios es? Que alguien salga a dar explicaciones porque no tiene nombre. Bueno sí, un robo total. Lo bueno fue que Rayados terminó ganando ese partido porque si no sería una bajeza total de la cual tendríamos todos que hablar. Aunque el principal que debería de hacerlo es Mikel Arriola, pero como no lo va a hacer porque perdería sus conexiones, pues aquí no pasó nada. En fin amigos, pues no puede ser más fácil pitar eso y no lo hicieron. Los responsables son Guillermo Pacheco, árbitro mexicano y Chapman, árbitro del VAR estadounidense. Para finalizar esta revisión nos encontramos con esta mano también olvidada por el árbitro de VAR Eric Yair Miranda. Es casi una atajada si lo vemos detenidamente. Pero miren, ya a estas alturas ni corajes dan ganas de hacer. No se puede ser tan distraído o tan malo. Y es por eso que pensamos que algo turbio tiene que estar pasando detrás porque no encuentro manera de razonar cómo estas jugadas son justificadas. Pero por increíble que parezca, lo son. Y si te gusta, muy bien. Pero si no, también. Pero pues ahí lo tienen señores. Me gustaría decir que esto va a terminar pero faltan muchos partidos y la tendencia parece que será la misma. Así que no queda más que ganar con lo que se puede y dar pelea hasta el final. Con quien sea y contra todos. Muchas gracias por ver el video. Comenta qué opinas del arbitraje y qué tan bien hace la liga mexicana en quedarse calladita. Lo pones y nos vemos en la próxima.